Y le quiero enseñar más o menos a la audiencia que nos mira cómo podar un tomate para que no se... Aquí si me... El centro, ese centro que es como un parásito para la planta, hay que arrancarlo el centro. Eso me lo han enseñado los ingenieros del INTA, que estuvieron esta mañana y ayer... El centro es, digamos, lo que sale entre la hoja natural y la parte... Exactamente, eso. Después, si vos te olvidás de sacar ese, pasa como este que ya va a la carga, directamente. Claro, claro, claro. ¿Y cómo armaste este tomate de agujo? Y con... porque me gusta y bueno, yo trabajo 8, 12 horas por día y de noche y así... Lo fui armando, porque me gusta. ¿Qué tipo de tomate es? Esto es el tomate rosado, que es muy poco, se consigue la semilla de la zona, porque los otros son todos genéticos, como el tomate redondo, el cherry, que bueno, es el chico, que nada que hay con esto. Después tenemos el tomate común, que es el colorado. ¿Y este es rosado? Este es rosado. ¿Cómo llegaste, Hugo, a conseguir semilla? Porque tiene su historia, el rosado. Bueno, de este tomate conseguí semilla de un amigo que desgraciadamente falleció, de Pipo Viola. Me dio un tomate de 8, 800 gramos pesaba. Me dice, porque a mí me dicen pijillas, y dice, pijillas, cuida esa semilla porque ahí te va a dar fruto. Y bueno, todos los años voy cuidando semillas y voy produciendo. Y ahora le iba a mostrar de vuelta cómo se poda otra. Acá tenemos otra planta, cómo se poda. Esa es un parásito. ¿Eso hay que sacarlo? La del medio es un parásito para la planta. ¿Cómo cortarlo, Hugo? Es quebrarlo, se quiebra fácilmente. Se quiebra fácilmente. Ahora, Hugo, ¿cuántas plantas tenés acá? Acá hay 94, porque tengo tres plantas, tres hileras de 24 y una de 22. Ahora, lo más interesante, ¿esto qué te reditúa? Satisfacción para mí. Sí, pero como está encargada. Yo vengo y te digo, Hugo, dame tomate, tengo un asado, ¿y vos regalás? Sí, ¿cómo que no? Y voy a hacer ají también, morrones. No tengo drama, yo no vivo de esto. Es una satisfacción. Es una especie de hobby. Sí, pero lo hago un hobby después del laburo. Pero me gusta. Y esto es un terreno que me lo cedió la vecina porque siempre, cada 15, 20 días, me pedía que le corte el pasto. Le digo, ¿sabes qué pasa? Le digo, vamos a hacer una quinta. Le digo, porque yo tengo allí, como tengo taller y tengo todo, churrasquera al fondo, mi mujer tiene planta también y bueno. Hugo, y el armado, digamos, de la tomatera con las cañas es espectacular, ¿eh? Lo hice yo. ¿Le es fuerte? Las fui a buscar, sí. No las compré, me las regalaron de Vivero Don Juan, ruta 14, kilómetro 147, Vivero Don Juan, un tal Guillermo Fandel, que me cedió todas las cañas, me las regaló. Estoy muy agradecido. ¿Esto cada cuánto lleva riego? Yo le doy más o menos 20 minutos a la mañana y 20 minutos a la noche, porque está con riego a goteo. Claro, a goteo. Está riego a goteo, se ve que... Y anoche me olvidé porque un poquito más y por eso está un poquito pasada, pero... O sea que el día que esto esté cargado, ¿vos el tomate lo regalás? Sí. Lo regalo. Bueno, ahí tenés. Hugo, no lo vendo. Está bien, lo regalás, no lo vendés. Y acá, de este otro lado, ¿qué tenemos? Esto es morrón. ¿Morrón? Esto es morrón. Morrón. Esto es morrón, acelga, y acá va una hilera de ají, banana, dulzón, para hacer picle, y cuando tenemos algún asadito con los amigos, abrimos un frasco y lo compartimos entre todos. ¿Todo esto es por hobby? Es un hobby que tengo, no es comercial. Esto es la tomatera de Hugo en Barrio Longú. Sí. Aria pijilla. El pijilla burlote. Esta planta grande que usted ve, de esto, de esto acá, esta planta grande de acelga, es del año pasado. Me brotó acá, y ahora cuando va a florecer, la envuelvo, la envuelvo en una bolsa, y dejo que caiga la semilla y cuido para el año. Ah, claro. Yo te soy igualado con los pájaros. Sí, produzco la semilla, igual que el perejil, todo eso. Y estoy asesorado, muchas gracias, por el INTA acá del CIC. ¿InTA de la vuelta? Sí, a una cuadra que estuvieron esta mañana los ingenieros, una ingeniera y un ingeniero, estuvieron mirando, sacando fotos, porque era impresionante, porque este tomate no se... Es medio único en la zona, porque no es genético. Claro. No es genético, es un tomate rosado que... Que va de semilla en semilla. De va de semilla en semilla, no se produce, esto no tiene químico, no tiene nada. El agua no más tiene. Es solamente el agua, exactamente, el agua solamente tiene. Amigo, mucha suerte y gracias por recibirnos. Gracias. Lo voy a visitar cuando te nos tomate. Sí, cómo que no. Si me deja el teléfono, venga a buscar. No, 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 no Gracias.